Mañana vuelve Goyo, mañana revive Goyo, o que otra frase prefieres para decir que mañana hay capítulo de Jujutsu Kaisen. Después de una semana de espera llega el capítulo 252, y en este video previo a los spoilers y a la filtración, vamos a hablar de la información que yo creo es importante recordar, ya que el capítulo anterior nos reveló algo muy importante con respecto a Juta Okotsu. Así que abróchense los cinturones mi Jujutsu Kaisen, que este capítulo promete que aparezca hasta el Goku, así que Shinzo Bosa Sage-Yo, y es momento de hablar del nuevo episodio del manga de Jujutsu Kaisen. El autor planteó a Juta Okotsu como el counter perfecto para su cuna, y es que su dominio, amor mutuo y verdadero, le ha permitido copiar la técnica de cortar de su cuna, y no conforme con ello, Maki Senin, la waifu de waifus, la reencarnación del santo de Toji, ha aparecido para terminar de farmear al rey de las maldiciones. Unos datos importantes a recordar es la influencia de lo visto en Shibuya y los dedos de su cuna. Ahora sabemos que Juta puede manifestar cortar por su dominio de amor mutuo y verdadero. Sin embargo, durante el arco de Shibuya, muchos estuvieron señalando información interesante en redes sociales, cuando Yogo, después de atacar justamente a Maki Senin, le da los 10 dedos a Yuji Itadori para invocar a su cuna. Acá, podríamos ver la diferencia entre los diseños de cada dedo, y como estos podrían representar una habilidad distinta. Fuego, hielo, etc. Ahora bien, su cuna, al momento de enfrentarse a Yogo, lo hace replicando la habilidad de fuego, la que él precisamente domina, ajustándose a la personalidad del personaje de que mata cuando quiere matar, o si no, se divierte, como en este caso lo hizo antes de acabar con Yogo, por lo que la asociación de que cada dedo trae una habilidad de su cuna es correcta. Y también destruye toda la ciudad de Shibuya utilizando la habilidad de fuego, por lo que la última voluntad de Higuruma y Joshman fue condenarlo precisamente por estas acciones, indultando a Yuji Itadori que solo fue el vínculo en el que su cuna se manifestó, ya que él era su portador en ese momento. Por lo que su cuna tiene la sentencia de muerte precisamente derivada de este evento y de la sentencia final de Joshman. Por lo que será interesante ver cuál será el destino del novio de Gege. Simplemente quería aclarar eso y enseñar este edit que acabo de hacer bastante chulo, ya que no había tenido internet y había tenido ciertas dificultades. Sin embargo, otro dato interesante es el que me parece representa el personaje de Panda que está unido a tres hermanos. Ahora tenemos a Megumi Fushiguro, Yuji Itadori y Yuta Okotsu unidos a un mismo poder que es su cuna, por lo que me parece que el autor va dejando pequeñas pistas de lo que va a ir construyendo. Sin embargo, esto ha sido todo, mañana vamos a tener los spoilers en la madrugada o en la mañana en el horario de México-Latinoamérica, por lo que te invito a activar la campanita y estar al pendiente del canal. Déjame tus predicciones o lo que esperas puede pasar y que nos quieres recordar para que entre todos hagamos caer a Gege. Sigan viendo.